Ayer lunes se cumplieron cinco meses del sismo del 19 de septiembre que tanta destrucción y muerte provocó en la Ciudad de México y también en otras entidades del país. Y ayer se conoció de la cuarta renuncia a la Comisión de Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, cuyos integrantes, los que han renunciado, están en desacuerdo con la forma en que la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa ha decidido concentrar en esta comisión el manejo de los ocho mil millones de pesos que hay para estas labores de reconstrucción, recuperación y transformación de la capital. Tengo en la línea telefónica a Fernando Tudela, investigador del Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, quien ayer se sumó a Ricardo Becerra, el extitular de la comisión, y a los subcomisionados Mauricio Merino y Katia Artigues, como quienes han renunciado en protesta por lo que les comento. Fernando, me da gusto saludarte. Buenos días. Muy buenos días. Bueno, cuéntanos un poco las razones, la reflexión que llevó a tu renuncia a esta comisión y qué es lo que va a pasar con los recursos para la reconstrucción. Bueno, las razones son sencillas. Simplemente la comisión que tiene un encargo fijado por la ley de reconstrucción, recuperación y transformación de la ciudad en una ciudad cada vez más resiliente, se vio simplemente desplazada, ignorada, respecto a lo que pudiera ser para enfrentar esas responsabilidades enormes que le da la ley. Entonces, la asamblea legislativa decidió concentrar el ejercicio presupuestal en la esfera de solo tres diputados. Son los presidentes de las comisiones de gobierno, el secretario de la comisión de gobierno y la comisión de presupuesto y cuenta pública. A margen de lo que pudiera considerarse como en la esfera legal, concentrar en tres personas las actividades de proponer, sobre todo autorizar, ese es el verbo clave allí, vigilar y supervisar. Esos son los verbos que utiliza el decreto que la asamblea emitió para definir el ejercicio del presupuesto. que nunca puede ser muy sano, es decir, es un poco la estrategia de Juan Paloma, yo me lo guiso, yo me lo como. Sí. Y, bueno, pues se concentran todas las funciones del ejercicio presupuestal. Entonces, una agenda como la que estaba encarando la comisión, basada en una sensibilidad, yo diría, ética, técnica y apartidista, se vio divorciada, que es una estructura presupuestal que no tengo ninguna idea de dónde salió, cómo se planteó, cómo se desarrolló, etc. Porque la comisión en todo momento fue ajena, lo cual nos deja en una situación, digamos, de imposibilidad de asumir las responsabilidades que la propia ley emanada de la asamblea legislativa le daba a la comisión. Entonces, pues, se vio, pues, desplazada, descolocada, carente de defecto, y en esas condiciones, pues, no se podía seguir trabajando en el tema de la comisión. Fernando, ¿podemos suponer, especular, si usted quiere, que la decisión de manejar entre tan pocas personas esta gran cantidad de recursos tiene que ver con, pues, un manejo, una decisión de manejar electoralmente este dinero? Bueno, eso no lo puedo definir yo. Desde luego, cada quien puede tener sus interpretaciones de por qué se planteó de esta manera. Yo creo que más bien habría que preguntar cuáles fueron los criterios al trío de diputados que lo utilizó. Lo que yo simplemente planteo, al margen de que pudiera darse una asignación desviada o interesada o partidista, que no me toca ni juzgar esto, es simplemente que ese ejercicio presupuestal se planteó abiertamente al margen de la comisión. Es decir, los tres diputados mencionados, estoy hablando de Luna, Toledo y Romero, diriguieron incluso un oficio al general jefe de gobierno. El tronado es justificar, desde un punto de vista jurídico, un oficio largo, como de tres páginas. Ustedes pueden buscar en ese oficio alguna mención a la comisión, si no la encontrarían. Siendo así que la comisión es la institución central que define la ley de reconstrucción. Entonces, lo que simplemente planteo es que esa marginación, por la motivación que sea, orilla a la comisión a reconocer que no tiene canción, no tiene campo de maniobra para ejercer sus funciones. Porque una agenda de reconstrucción que no esté emparejada, que no embone con una estructura presupuestal sólida, acorde con las prioridades que emanan de su trabajo, pues no sería viable. Entonces nosotros, como comisión, planteamos una serie de enfoques basados no solamente en la simple reconstrucción física, la reposición de los dañados, sino un enfoque, dirigido sobre todo a la atención a las personas. Yo no sé si hicieron algún trabajo de este tipo los referidos, pero supongo que no, porque es un trabajo enorme. Incluso desde personas de algunas instituciones de gobierno, del gobierno local, porque es una tarea de hacer un censo sobre situaciones de diagnósticos familiares muy difícil. A mediados de este mes han juntado como unos 5.000 diagnósticos socioeconómicos de un universo total de aproximadamente 14.000. Y esos diagnósticos socioeconómicos salieron prioridades, porque además la comisión fue a ver a la gente. No quisimos nunca tomar decisiones de escritorio, decisiones alejadas de la prioridad, del contacto directo con los afectados. Los afectados fueron el punto de arranque de las tareas de la comisión. Pues Fernando... Y de esas salían unas prioridades, como por ejemplo, atajar los riesgos para incluso la vida de las personas. Conferir seguridad jurídica a las diversas situaciones. Un enfoque más integral. Esas prioridades no se ven reflejadas en la estructura del presupuesto que elaboró el triunvirato en manera de la... 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 Pues creo que están muy claras las razones. Le agradezco mucho, Fernando, que las haya expuesto en esta conversación. Le mando un abrazo y estamos pendientes del tema. Al contrario, lo del agradecido soy yo. Y ojalá lo que ha pasado permita de todas maneras atender a los afectados. Sí. Porque la solidaridad con los mismos es lo que motiva a los... al comisionado y a los comisionados que hemos trabajado en las últimas semanas. Ojalá esto no redunda en el perjuicio de la situación de mis afectados que en los casos se tráfican. Ojalá que no. Muchas gracias. Gracias, gracias, Fernando Tudela.